En cumplimiento a una resolución del Pleno de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal declaró vencedor del 25º concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito a Iván Ojeda Romo. La decisión se notificó a la Comisión de Ascripción para los Efectos Conducentes. También se informó que inició el proceso de ratificación como juez de distrito de Luis Alberto Ibarra Navarrete, por lo que los litigantes, abogados postulantes y público en general cuentan con un plazo de cinco días para presentar de manera respetuosa las observaciones u objeciones que pudieran tener. La Secretaría de Educación Pública canalizará 437.722.000 pesos al Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer los programas de calidad educativa, inglés, inclusión y equidad educativa, escuelas de tiempo completo, convivencia escolar y de becas. La Secretaría de Salud publicó el proyecto de norma oficial mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de la osteoporosis, ello ante el envejecimiento acelerado de la población. Actualmente México cuenta con 12.436.000 personas mayores de 60 años.